¿Qué es lo que se hace para identificar y aceptar los errores y debilidades muy personales? Para identificar y aceptar los errores y debilidades muy, muy personales, necesita mucho coraje. ¿Por qué? A veces no nos da cuenta, no identificamos bien que estamos cometiendo errores. ¿Por qué? Nuestro egoísmo, nuestra vanidad, nuestra vida placentera, entre comillas, y desubicada, a veces no nos permite conocer las debilidades, errores que cometemos. Identificar nuestros defectos muy profundos, personales, yo creo que no, y especialmente graves que tenemos, requiere mucho, mucho coraje, paciencia, sinceridad y una vida auténtica. Tomar decisiones de cambiar, a veces nos da vueltas y vueltas, cuesta. Cuesta tocar las llagas, ¿no? Cuesta poner tu dedo en las llagas y decir, bueno, acá está podrido todo, tiene que cambiar. ¿Por qué nos pasa? Porque a veces nosotros, nuestra mentalidad, no nos permite entender la realidad de la vida, por el egoísmo, la vanidad, ¿no? O a veces nosotros no queremos cambiar pensando que vamos a perder la guerra. Sin darse cuenta, la naturaleza te condena, te hace perder muchas cosas. Fíjese, ¿cuánta persona tiene amor posesivo, no? Vos estás poseído de la otra persona. Ese amor posesivo que vos quieres manejar a la otra persona, tener la persona, forzar a la persona, obligar a la persona que haga lo que vos querés. ¿Vual es la pena, largo plazo, el que equivocás a vos? Si la otra persona te haga la libertad, te ataja negativamente, pierdes todo. Amor no puede forzar, amor tiene que conquistar. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Nosotros obliga al otro, quiere forzar, manejar las cosas. Sabe que estamos equivocados. Pero nosotros pensamos que somos dueños de verdad, dueños de autoridad, vos sos más poderoso, vos no puedes mover ni hablar porque vos tienes fuerza de manejar otra forma. Estás equivocado. Pero yo digo, esos errores para corregir necesitas muchísima prudencia, sabiduría, ¿no? Y aceptar tu propia debilidad que tienen para equivocar con la vida, ¿no? A veces uno parece, ¿no?, trabajando con la bondad, amor, cariño. A veces pasa. Algunos tienen esa forma, ¿no? Con una falsedad manejada, con caridad del amor que no sirve, engañando a los demás. Vos sabés que vos estás engañando a los demás. Y algún día va a caer en el precipicio. Pero, ¿eh?, a veces para conocer su propia ceguera cuesta mucho. Por eso digo, ¿no? Reconocer, identificar esos errores nos cuesta lágrimas. ¿Cómo podemos hacerlo? Escuchemos siempre los demás que nos dicen, como los demás nos critican. Criticar puede ser positivo o negativo, pero siempre la gente cuando dice algo te está iluminando tu camino. Yo siempre tomo así, ¿no? Puede ser que yo no tengo mi defecto, pero si otro cuando empieza a hablar ya te da cuenta, ¿eh? Es positivo o negativo. Si es negativo es una cuestión de ser humilde, sencillo y corregir. No decir que no existe. Tómelo, ¿eh?, o aproveché la posibilidad, ¿no?, que Dios te da para escuchar, aceptar, cambiar las cosas para encontrar la alegría de vivir la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Liberanos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.